En esta ocasión vamos a iniciar con nuestra primer clase, con nuestro video tutorial de pintura en acrílico para principiantes. Yo tengo aquí un papel que se llama papel óleo que si pueden ver es más bien como una tela, si lo pueden ver aquí es como una tela, es más bien como un lienzo pero sin montar en un bastidor. Este papel lo pueden conseguir en algunas tiendas de arte, posiblemente no en todas, pero nos va a servir igual que cualquier otro cartón que tengamos. Este es, se llama hojas de papel óleo. Marca Lutrec de Rodan, sirve para óleo, plumón, acrílico, óleo, pastel, etc. Es de 220 gramos por metro cuadrado, pero pues lo que llama la atención en este papel muy peculiar es la textura de lienzo que contiene y sobre todo el peso. Para poder pintar en él pues es preferible tensarlo como siempre tensamos nuestro papel en una tabla. En este caso yo lo voy a fijar con cinta masking igual que siempre a la tabla de trabajo. en este caso yo voy a fijar con cinta masking igual que siempre a la tabla de trabajo. En este caso vamos a utilizar acrílicos de, de, de este, Politec, que es una, una marca muy común y es un acrílico que viene más bien en pasta. Habíamos quedado que deberíamos tener una paleta que puede ser este, cualquier cosa también, puede ser un plástico o puede ser incluso otro pedazo del mismo cartón que voy a utilizar para vaciar ahí mis colores y tener una selección de colores apropiada. Como habíamos dicho vamos a utilizar primordialmente un rojo, un azul y un amarillo. El día de hoy vamos a necesitar rojo, azul, amarillo y desde luego el blanco y el negro. En la pintura acrílica el blanco y el negro son esenciales. No es como en la acuarela que no utilizamos el blanco porque lo tenemos aquí, porque aquí no podemos rebajar los tonos del color mediante la dilución, sino que aquí sí tenemos que rebajar el tono del color mediante el blanco y acrecentarlo mediante los tonos de sombra. El tono de sombra naturalmente se fabrica con esos tres colores que les especifique, el rojo, el amarillo y el azul, aquí tengo un blanco azul ultramar porque no tengo del frasco y un amarillo un amarillo, tengo un bote muy grande y uno negro. Con esto vamos a hacer nuestro primer ensayo que es básicamente conocer los colores y ver cómo los vamos a aplicar. y voy a trabajar en este, de esta forma. Vamos primero a hacer una ejecución muy simple, como siempre, lo más simple que podemos tener un horizonte, un cielo, un poquito de tierra y algo en primer plano para darle profundidad a nuestro trabajo. Yo en este caso voy a utilizar un pincel muy grande que dijimos esto se puede sustituir con este, si no tengo un pincel pues puedo usar una brocha, una brocha cualquiera, puedo utilizar una palita de éstas o puedo hacer mis mezclas con el mismo pincel, no hay problema, vamos a requerir dos vasos de agua también, uno para nuestros colores, otro para diluir nuestro, para diluir nuestros colores y otro para lavar los pinceles. En este caso si es muy importante que tengamos papel absorbente o una tela ahí cerca para poder ocuparnos de esto y nuestro bodete, nuestra paleta, nuestra tapa de plástico o cualquier otra cosa que tengan que se pueda utilizar para descargar ahí mis materiales y combinarlos. Por ejemplo, yo aquí tengo éste, que es una tapa, es una tapa de un topper, pero es una tapa grande de un topper bastante grande y si se fijan éste se utiliza como paleta, es lo mismo que les explicaba yo en el video anterior, que aquí podemos utilizarlo como paleta. Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que debo hacer? Bueno, debo de cargar mis colores en cantidades pequeñas también hasta no saber qué tanto voy a ocupar, pero me conviene empezar a ir haciendo mis anotaciones mentales para tener los cálculos específicos de cuánto color debo de utilizar. El azul que más vamos a utilizar es azul ultramar, pero si ustedes compraron un estuche de 10 o 12 piezas y viene azul cobalto o azul de otro, pues con ese podemos iniciar, ¿verdad? No importa. Yo aquí tengo un poquito de azul, azul ultramar, y si se fijan puse una pequeña cantidad porque todavía no sé cómo lo voy a diluir. ¿Cómo lo voy a diluir? Aquí la base, la base para toda la pintura acrílica es éste, el blanco de titanio. Entonces, éste es el color que más voy a utilizar y obviamente es el color que más voy a gastar, blanco de titanio. Es la base para todos los demás colores porque, si se fijan, tengo aquí un azul que más bien parece negro, que es un azul extremadamente oscuro, entonces lo voy a tener que diluir con éste. Yo voy a utilizar este pincel. Ahora puedo utilizar, digamos, por ejemplo, al destapar mi frasco de pintura, me doy cuenta de que está un poquito sólido, no es completamente acuoso. Yo tengo que agregarle el agua, pero el agua me conviene agregarla acá, no aquí en el frasco, porque luego ésto se me va a diluir y puede empezar a podrirse. La pintura, cuando se pudre, empieza a tener un olor muy feo que se transmite a los cuadros y después es muy difícil de quitar. Entonces, lo que puedo hacer es dejar mi pintura aquí como está. Y habíamos dicho, puedo utilizar para sacar pintura mi mismo pincel, metiéndolo y sacando, o uno de éstos, para no ensuciar todo mi frasco. Por ejemplo, éste está de manera no muy sólida, de manera que puedo sacarle un poquito mediante chorreo. Aquí voy a chorrear un poquito. Con la espátula simplemente le quito para que deje de chorrear. Y puedo dejar mi espátula por aquí. La puedo mezclar directamente con mi pincel o con agua. Acuérdense, aquí lo que voy a hacer es dibujar, pintar el cielo y voy a dejar un espacio para la parte de abajo. Y pues vamos a empezar a ver qué podemos pintar con ésto. Un lápiz cualquiera, únicamente para determinar el horizonte. Igual puedo no hacerlo con el lápiz, como ustedes quieran. El lápiz también hay que tener cuidado con él porque va a manchar principalmente los tonos más claros. Al momento de que yo le pase el pincel encima, la pintura va a arrastrar el grafito del lápiz. Y puede ser que me manche los colores, como puede ser que no. Depende muchas veces de la calidad de la pintura y de la calidad del lápiz. Entonces hay que usarlo con mucha moderación, igual que en la acuarela. Es decir, yo voy a poner aquí varios horizontes. Voy a poner uno, luego acá dos, tres, incluso un último aquí. Voy a dejar éstos horizontes para ir haciendo algunos tonos azules. Acuérdense que siempre que veo hacia el horizonte en un espacio abierto, veo el cielo azul. Y cada uno de los horizontes, conforme se van acercando, en este caso horizontes lejanos como éstos. Cada uno va incrementando el azul. Eso va a ser lo interesante de esta práctica. Vamos a necesitar también un pincel más delgado que éste. Éste lo quiero únicamente para que vean cómo se hace la dilución de aquí arriba, junto con la integración de los colores. Para eso me va a servir ésto. Pero voy a tener que utilizar un pincel más delgado para las partes más delicadas. Habíamos dicho que para este tipo de trabajos, pues contamos con los pinceles que ya teníamos de la acuarela. Y con esos es más que suficiente. Habíamos quedado también que se requería uno grande, uno. Con uno es suficiente porque no vamos a hacer trabajos muy grandes. Ahora, ya cuando ustedes vean cómo se utilizan las pinturas acrílicas y les gusta utilizarlas, ustedes determinarán si quieren utilizarlo y qué pinceles deben de comprar. Estos pinceles, como éste, que es pinto taclon, de cerda, de pelo sintético, son los mejores para manejar el acrílico. Puedo conseguirme una serie de pinceles planos, que son los que más se utilizan, y una serie de pinceles redondos para hacer pequeños detalles, mismos que vamos a ver a continuación. Es muy similar a la acuarela. Aquí, por ejemplo, voy a empezar mi dilución de los colores, empezando por el azul. Voy a empezar, primero, voy a ponerle un poquito de agua a mi pincel. Acuérdense que para que mi pincel funcione, debe estar mojado hasta la raíz. Eso, quedámoslo, voy a mover un poquito este. Quedámoslo, puedo conseguir, este va a ser un poquito más ancho. Este pincel lo meto hasta el fondo, en el fondo lo recargo un poquito, vean cómo le salieron burbujas de aire. Empiezo a darle un poquito de vuelta, le siguen saliendo burbujas de aire. Cuando ya no le salen burbujitas, es porque ya el agua penetró todo el pelo, todas las cerdas de mi pincel, y ahora sí está completamente mojado. Incluso lo veo brillante y perfectamente bien peinadito, esto quiere decir que ya está húmedo completamente. La humedad en el acrílico también es muy importante. Cuanto más humedad le de, más se va a tardar en secar. Cuanto más humedad le de, menos calidad va a tener la pintura. Entonces debo de tener cuidado con eso. Por ejemplo, aquí empiezo, le pongo un poquito de agua, tomo cantidades pequeñas y empiezo a ver cómo se comporta. Aquí una vez que tengo el tono sobre el papel, sobre mi soporte, ya veo de qué colores. Entonces aquí ya puedo empezar a añadir el otro tono y empezar a hacer la fusión de color. Primero voy a hacer una plasta. Aquí como tengo la cinta masking, pues no me preocupa salirme. Primero voy a hacer una plasta, después con este mismo, muy delicadamente lo paso por encima. Y lo voy modificando, aquí necesito más blanco para poder aclarar más mi tono. Y todavía otro más de blanco para aclararlo aquí abajo. Todavía más. Aquí lo voy a dejar al filo. Este color acrílico empieza a secarse muy rápidamente. Cuando ya estoy aquí abajo, este de aquí arriba ya empezó a secar. Entonces necesito ser hábil y empezar a mover mi color de manera pronta. Para que no se seque antes de terminar de trabajarlo. Aquí para integrar los colores, me regreso. Se fijan, este ya perdió movilidad debido a que ya está un poquito sólido. Lo que tengo que hacer es poner un poquito de agua en mi pincel. Y volver a revivir el tono. Entonces, todo va a ser calculado acá. Se fijan, aquí no lo mezclé. No hice aquí un azul cielo y lo puse parejo. No. Eso le quitaría naturalidad a mi pintura. Como yo quiero mi pintura muy natural, lo que hago es diluir el color aquí. Aquí le pongo un poquito de agua. No es una acuarela, pero sí le pongo el agua aquí y hago una capa un poquito más delgada para poder empezar a hacer algunos detalles. Por ejemplo, aquí voy a hacer un desplante. Voy a ponerle este color más claro. El que voy a poner acá va a tapar todo eso, entonces no hay problema. Aquí pongo uno más claro y empiezo a distribuirlo hacia arriba. Y hago un desplante de luz hacia arriba. Para empezar a aclarar el tono, pero degradado. Si se fijan acá no me importa porque esto lo voy a tapar ahorita. Ahorita vemos cómo se tapa. Ahí está ya. En la parte de arriba, si quiero otro tono o me parece que está disparejo, por ejemplo, voy a hacer un poquito más de azul. Lo voy poniendo, agrego el blanco y hago mi mezcla acá en mi soporte, no acá en la paleta. Aquí ya pongo un poquito más de agua y voy haciendo mi combinación. Ahí ya tengo el azul del cielo con un degradado hacia abajo. Conforme voy experimentando, voy a ir viendo las posibilidades que este medio me va a dar. Voy a utilizar un pincel más pequeño, bueno este. Redondo, más pequeño. Acuérdense, hay que hacer lo mismo para que mi pincel funcione. Tengo que meterlo y darle vuelta para que suelte el aire y tenga el interior lleno de agua. Con el agua voy a diluir el color, pero acá en la paleta. Aquí hago la mezcla para ver la consistencia y luego lo transfiero acá. Aquí ya tengo partes que ya están empezando a secar. Entonces aquí lo que voy a hacer es poner primero a este. Necesito quitarle el exceso de color. Entonces lo enjuago y lo seco. Lo voy a secar con papel o con una tela, con lo que tengamos. En este caso tengo papel secante. Cuando mi pincel está ya húmedo nada más, sin agua, entonces sí ya puedo hacer los retoques necesarios. Aquí por ejemplo voy a empezar a mover. Para pintar con el acrílico, igual que con el óleo, necesito empezar a hacer movimientos de pincel seco como este. Si se fijan aquí lo que estoy haciendo es difuminar el borde de la nube a través del pincel seco para que no tenga el contorno tan duro. Si no quiero que se desvanezca un poquito. Puedo ver la diferencia del de abajo con el de arriba. Cómo se desvanece a través de un pincel seco. Ahora aquí puedo poner, por ejemplo, un poquito de negro. Vean cómo está sólido. Así es como queremos el color. No hay que rebajarlo aquí en el frasco, insisto. Aquí vamos a poner. Un mini punto. Únicamente para que este se vuelva gris. Voy a ponerle aquí un poquitito de negro. Y nada más le doy un tono grisáceo para que tenga sombra en la parte de abajo. Otro poquitito. Ni siquiera tuve que vaciarlo a la paleta. Ahora son cantidades muy minúsculas. En la parte de arriba, por ejemplo, vuelvo a enjuagar mi pincel. Vuelvo a quitarle el exceso de agua. Y en la parte de arriba, empezamos a movilizarlo otra vez. Con el fin de difuminarle el contorno. Y que no tenga el contorno tan áspero, tan duro. Acuérdense, todo esto lo tengo que hacer cuando todavía la pintura esté fresca. Si empieza a secarse, ya no voy a poder hacerlo. Entonces lo puedo difuminar y puedo empezar a darle la forma que yo quiera. Aquí le voy a agregar más. Voy a moverlo hacia arriba. Lo voy a pegar hacia acá. Integro más el negro para que toda la nube se haga en un tono grisáceo. Si mi pincel ya no funciona para difuminar, es porque ya está lleno de pintura. Hay que limpiar otra vez, volver a secar y difuminar de nuevo. Esto es repetitivo. Ahí tengo ya una nube. Es relativamente sencillo, pero se requiere un poquito de práctica. Quedamos, por ejemplo, en estos. Dijimos, este es más azul, menos azul, menos azul y menos azul. Incluso este lo podemos dejar en verde. Ahora, para hacer estos, entonces, necesito un azul más oscuro. Vuelvo a mojar mi pincel. Aquí tomo el azul que tengo ya prácticamente oscurecido. Y empiezo a hacer medios tonos de azul mediante agregarle blanco aquí mismo. Aquí tengo esta gota. Voy a agregarle blanco. Y aquí tengo ya el primer tono azul. No es necesario que me quede perfectamente integrado, porque lo voy a integrar acá. Entonces, este lo quiero más azul. Tengo que ponerle más color, más azul. Porque ya no puedo quitarle el blanco. Antes puedo integrarle más. Aquí, por ejemplo, puedo poner uno. Para que esto se mueva más fácil, le pongo agua directamente de mi vaso. Lo adelgazo un poquito más. Y aquí lo voy a ir movilizando. Incluso puedo hacerle algunos escarpados al cerro para que no quede tan liso. Pero vean como aquí, lo que quiero que vean es como el tono que estoy poniendo aquí encima, está tapando perfectamente todos los tonos que tiene arriba. Entonces, el tono que tiene arriba lo delineo y se delimita perfectamente. Aquí voy a ponerle más. Que se me acabó. Y hacia la parte de abajo puedo poner otro tono diferente, ya sea más oscuro o más claro. Y irlo degradando, por ejemplo. Aquí voy a ponerle todo este para que se ponga aquí. Y en la parte de abajo voy a utilizar un poquitito del negro. Igual un mini punto. Aquí lo pongo más agua. Voy poniéndole el negro. Incluso aquí en el borde, no me importa ahorita todavía. Lo voy integrando. Y lo interesante empieza a aparecer. Vean, empiezan a aparecer otros tonos. Empieza a aparecer ya otra cosa. El negro se empieza a difuminar entre el azul. Siempre es pequeños golpes de pincel. Ahora los empiezo a mover. Y ahí está ya. Luego sigue un tono más claro. Aquí solamente tengo que dejar que empiece a secar un poquito este. Para poder ponerle un tono más claro en la parte de abajo. Mientras eso sucede, puedo lavar mi pincel. Enjuago mi pincel. Acuérdense, tengo acá. Déjenlo pongo aquí para que lo vean. Para que más o menos aparezca. Tengo acá un agua que no está tan sucia como este. Este es donde limpio el pincel. Esta es con la que tomo para las mezclas. Se va a ir ensuciando también. Pero menos que el otro. Dice aquí. Hay algo que podemos usar para retardar el secado del acrílico. Hay una pasta que se llama retardador. Precisamente. Y lo venden en las mismas tiendas donde venden el acrílico. También lo particular no me gusta. Porque una de las cosas que tiene el acrílico como ventaja. Es que ahorita este ya está seco. Y puedo seguir trabajando hacia abajo. Si no tengo esta practicidad del secado. Pues me tendría que esperar. Posiblemente hasta que seque. Cuando uno está pintando al óleo. Por ejemplo. Que no hay secativos tan rápidos. Tan efectivos. El más efectivo es de cuatro horas. Lo que tiene uno que hacer es esperarse cuatro horas. Para continuar con el cuadro. Incluso a veces días. Si yo no uso el medio. El medio adecuado. Me tengo que esperar a veces días enteros. Para poder continuar con mi cuadro. O ponerle otra capa arriba. La cuestión con el acrílico. Es precisamente su tiempo de secado. Que me permite continuar. Y terminar una obra ahorita. Como lo hacía Bob Ross. En el mismo momento. Si no lo hago así. Si esto fuera al óleo. No es posible terminarlo. En una sola sesión. Tendría que esperar a que se seque. Aquí por ejemplo. Se fijan. No tengo nada en los dedos. Este. Ya secó. Ya puedo trabajar aquí. El cielo. Está perfectamente seco ya. Incluso seca más rápido que la acuarela. Entonces. Lo bueno que tiene este medio. Es ese. Su. Permeabilidad. Su secado. Extremadamente rápido. Que me permite continuar trabajando. Aquí por ejemplo. Este color. Lo puedo revivir nuevamente. Con un poquito de agua. Como dijimos. Que el que sigue. Es un poquito más claro. Voy a agregarle. Un poquito más de blanco. Y lo aclaro un poquito más. Acá tengo más azul. Por si requiero hacerlo más oscuro. Pero lo hago así. En pequeñas cantidades. Porque si hago un bonche de azul. Para este pedacito. Pues me va a sobrar. Entonces no quiero eso. Entonces aquí lo que hago es. Poner un poquito de agua. Revivo el color que ya tengo aquí. Esto lo puedo hacer en una hora. Hora y media. Más allá ya no. Si lo dejo secar. Ya no es posible moverlo. Va a quedar como este. Que por más que lo quiera mover. No se va a poder. Entonces aquí lo voy a hacer con este. Este tono. Que damos por ejemplo. Aquí puedo. Perfilar este que ya tengo aquí. Y el tono que tengo. Va a prevalecer sobre el otro. Si se fijan. Estoy haciendo un tono azul. Que no está. Destacando de este. Lo que tengo que hacer es. Por ejemplo. Aquí poner un filo. Blanco. Que lo hago tomando. Una pequeña cantidad con mi pincel. Ya no lo revuelvo aquí ni nada. Tome el puntito blanco. Y aquí lo traigo en el pincel. Un punto. Blanco. Este punto blanco. Lo voy a poner aquí. Y lo voy a dejar que se vaya arrastrando. Poco a poco. Para cuando llegue acá. Ya se acabó. Y aquí ya no lo necesito. Aquí puedo hacer. Otra vez. Figuras caprichosas. Para que no queden así. Montañas tan planas. Y aburridas. Si no es suficiente. Vuelvo a hacer lo mismo. Tomo este. Y por ejemplo. Lo tomo de aquí para acá. O. Lo pongo aquí. Veo como me funciona. Si me está funcionando. Pero necesito arrastrarlo más. Lo arrastro más. Y vean. Se combina aquí mismo. Ya me hace un contraste. Muy marcado entre los dos elementos. Y ya puedo continuar con el otro. Aquí ahora sí. Empiezo a poner. Un poquito más de agua. Un poquito más de ambos colores. Para hacer mi mezcla. Tonal. Y. La cuestión es que. No me quede parejo. Que me quede así como esto. Para que se vea bonito. Para que se vea. Un poquito más natural. Entonces lo pongo. Lo empiezo a extender mediante. Oprimir continuamente mi pincel. Y lo emparejo. Ya puedo no emparejarlo. Y dejarlo así. Entonces. La línea blanca. Muy. Muy. Delgada. Que puse. Me sirve únicamente. Para separar los planos. Hacia acá. Voy a continuar con lo mismo. Voy a ponerle aquí. Más. Pintura. Vamos. No necesito. Y de preferencia. No quiero. Que me quede muy parejo. A menos de que esa sea la intención. Bueno. Eso ya. Ya es distinto. Si a mí me gusta así. Muy delineado. Muy. Cuadradito. Muy acartonado. Que sea. Un tono uniforme. Etcétera. También es válido. Pero si no es eso. Si quiero naturalidad. En mi trabajo. Lo hago mediante. Pequeños golpecitos. Incluso. Que me vaya generando. Textura. Ahí lo tengo ya. Aquí está muy clarito. Que le voy a poner. Otro. Poquito de color. Y lo voy modificando. Voy modificándolo. A como yo quiera. Ahora. El que sigue. Tiene que ser todavía. Más claro. Que los dos anteriores. Entonces. Lo que voy a hacer. Es poner. Más blanco. Aquí mismo. Ya tengo el tono azul. Entonces. Únicamente. Incluyo. Más blanco. Y voy modificando. Mis tonos de azul. En directo. Estoy usando esta agua. Que ya está. Un poquito sucia. Porque lo único. Que tiene es azul. La utilizo. Entonces. Aquí ya tengo. El tercer tono azul. El cuarto. Vean. Si contamos. Este. Entonces. Aquí también. Lo práctico. De este. Vean. Como con este. Que es más claro. Voy tapando. El que está. Detrás. Que es mucho más oscuro. Y aún así. Lo tapo. No tengo. El problema. De la acuarela. De que tendría. Que de haber dejado. El papel en blanco. Y todo eso. No. Aquí incluso. Pusimos la nube. En blanco. Arriba. Ahorita. Hacemos una más grande. Para. Especificar bien ahí. Lo que pasa. Es que. El tiempo. Si se fijan. Se nos va volando. Entonces. Aquí voy a poner. Más blanco. Lo mezclo acá. En mi lienzo. Para no tener. Que manchar. Ese que ya hice. Pero. Igual. Lo puedo hacer. ¿Verdad? Acuérdense. Que siempre. Que pintamos. Siempre. Que dibujamos. Todo. En el arte. Es una completa. Libertad. Yo puedo hacer. Lo que quiera. Aunque mi maestro. Me diga. No hagas eso. Porque no es. Una técnica. Técnica adecuada. Yo puedo hacer. Lo que quiera. Yo aquí. Le puedo poner. Tinta china. Delineador. Un marcador. Porque no me salen. Las cosas delgaditas. Lo voy a hacer. Con un marcador. Permanente. No hay nada. Escrito. Todo es. Perfectamente. Válido. Y todo es. Completamente. Libre. Les digo. Hay gente. Purista. Que luego. Así se les llama. Pero. Porque. Tienen. La. La noción. De que si mezclas. Una técnica. Con otra. Ya no. Es un trabajo. Adecuado. Etcétera. Pero. Lo podemos hacer. Sin ningún problema. Aquí. Ya tengo. La tercera. Con otro tono. Puedo ir. Remarcando. Puedo ir. Retocando. Todo lo que yo quiera. Le hago. Filos. Le hago. Subidas. Bajadas. Etcétera. Ya me queda ahí. Padre. Ah. Aquí abajo. Vamos a ponerle. Verde. Pero. Pues. No tengo. Verde. Entonces. Vamos a tener. Que fabricar. Un verde. De hecho. No. 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 Voy a tomar. Más. Voy a retocar. Aquí. Que estoy viendo. Pequeños puntos blancos. Pero. De cualquier manera. Puedo retocar. ¿Verdad? Aún cuando ya acabe. Esto. Quedamos. Aquí. por ejemplo. 긴 paints. Lo vuelvo a secar. Tomo. nueva. En blanco. Y voy a hacer otra nube. Verdad. Aquí ya tengo. Ya. Está seco. Entonces. puedo poner otra vez un poquito de blanco golpeado para que no se no se embarre quito el agua de mi quito la pintura quito el agua no todo no no es así de que lo exprimo sino que simplemente lo limpio y con este empiezo a diluir para hacer el difuminado aquí lo difuminó de esta manera un poquito de agua porque quiero que la nube sea vaporosa quiero que la nube sea algo delicado si quiero un poquito de sombra hay que agregar un poquitito de negro a la nube para que tenga esa sombra cuántos poquititos lo que tome por ejemplo la puntita de mi pincel y a veces es demasiado aquí tengo una pizca de negro la aplico para ver qué tanta pintura es la muevo con un poquito de agua necesito quitarla simplemente lo voy acomodando quito otra vez seco de nuevo la voy acomodando nada más tengo que ir practicando para que mi técnica de pincelada se vaya depurando para ir adquiriendo habilidad con el pincel y ya tenemos otra entonces como no tenemos verde dijimos vamos a fabricar un verde con un poquito de amarillo y un poquito de azul vamos a quitar este de aquí ahora acuérdense puedo recorrer puedo recoger la pintura de mi frasco de muchas formas de la forma que yo quiera puedo aquí por ejemplo tengo este puedo tomar mi espátula quitar un poquito ponerlo aquí o bien puedo utilizar la punta del pincel en directo etcétera este también se lava solamente hay que meterlo al agua y le quitamos el exceso de pintura ahí lo puedo estar lavando ahí las veces que se nos sale aquí por ejemplo lo que hay que hacer es igual el tono más oscuro va encima del más claro si se fijan aquí pusimos blanco y luego le pusimos azul aquí tengo el amarillo el azul va encima porque porque este lo voy a poner en cantidades pequeñas que me permitan ir calculando el tono en relación al que ya tengo acá aquí pongo azul sobre el amarillo y genero verde me quiero un verde natural entonces lo voy a generar así en pedazos ahora si se fijan aquí tengo azul amarillo ya hice verde si quiero que esto sea de tierra lo que tengo que hacer es agregarle rojo vamos a ver si es cierto aquí tengo un poquito de rojo quedamos lo puedo agregar también con la punta de mi pincel siempre y cuando no ensucie lo agrego con el pincel y aquí agregamos el rojo entonces rojo amarillo y azul me van a dar el tono de tierra a tono de tierra como sé que es tono de tierra pues lo pongo aquí a mira si es es café entonces los tres colores básicos amarillo rojo y azul van a dar el tono de sombra aquí puedo hacer también por ejemplo con este pincel grande puedo hacer una combinación de los colores que ya tengo voy a ponerle un poquito de agua para que se mueva ahí está ya voy a tomar el tono de tierra aquí arriba ese que hice no importa que sea poquito va únicamente para perfilar aquí arriba tomo el tono de tierra y lo perfilo perfilo la parte de arriba para que me vaya dando una profundidad adecuada voy a poner aquí el tono de tierra luego le voy a poner el verde que ya hice si lo quiero más oscuro solo tengo que ponerle más azul más azul para hacer un verde mucho más oscuro y lo integro aquí con el tono de tierra lo voy a integrar mediante golpes también porque no lo quiero parejo incluso me puedo pasar aquí un poquito hacia arriba le generó interés al asunto que no lo quiero plano no quiero superficies cuadradas o no quiero otra cosa y hacia acá empiezo a agregarle más amarillo al tono para que se vaya haciendo de otro tono amarillo y si se fijan el manejo del pincel no es este cuadrado ni nada por el estilo es hacia acá y luego hacia allá me falta agua la agrego muevo el pincel de diferentes maneras para que los colores se vayan integrando de manera más natural y puedo ir agregando los que yo necesite aquí ya se me acabó el amarillo puedo traerlo directamente ponerlo aquí se va a mezclar con el con los otros mientras no estén secos mientras tenga ese grado de humedad se va a seguir mezclando puedo agregarlos así arbitrariamente y se van a seguir mezclando hago un tono natural aquí encima aquí ya no quise agregarle rojo para no quitarle el tono de vegetación que así lo quiero con vegetación ahí está con vegetación vamos a enjuagar nuestro pincel también para tenerlo listo ahora para dibujar un objeto son las mismas técnicas de pintura que ya conozco por ejemplo si quiero dibujar un árbol es obvio porque estamos haciendo esto aquí vamos a esperar a que seque un poquito esto que está recién trabajado puedo ver que todavía tiene la humedad ahí encima o puedo no esperarme también necesito un poquito más de color de sombra entonces aquí lo voy a hacer voy a ver si se puede vaciar sí, sí se pudo aquí tengo color rojo va a faltar un poquito de amarillo que en este caso es mejor sacarlo con esta aquí vamos a dejar rojo, amarillo y azul y quedamos que con estos tres vamos a generar el color de sombra lo hago aquí para que se vayan mezclando los tres y me quede un espacio de colores suficiente para otras mezclas vamos a ponerle aquí ahora me tiene que quedar un tono de sombra natural en este caso me está quedando verdoso y así es como quiero aquí los pinceles los vamos a manejar del más delgado al más ancho entonces baño mi pincel me fijo que tenga punta si no tiene punta se ve muy redondo hay que quitarle el exceso de pintura le quito pintura y ya está un poquito más redondo empiezo del más delgado hacia el más grueso aquí por ejemplo voy a poner del más delgado hacia acá conforme voy llegando voy engrosando me falta más oscuridad aquí hay que ponerle negro en directo puedo ponerle una cantidad de negra y hago aquí otro tono más oscuro no todo sino que aquí tengo un tono más oscuro para irme manejando en diferentes tonalidades a través de la pintura aquí ya puedo ponerle ese que hice más oscuro y lo voy veteando para que parezca un árbol le pongo los colores más claros y lo voy moviendo aquí hago vetas para que me para que tenga naturalidad no quiero el tono otra vez insisto ahora no quiero el tono plástico así completo sino que quiero varios tonos incluso puedo poner un poquitito de este que tengo aquí del blanco ya lo pongo lo incluyo y voy moviéndolo ahí en donde quiero luz y en donde quiero sombra quiero un poquito más de luz pongo un poquito más de blanco y le doy esa plasticidad a mi trabajo que no sea plana vuelvo a tomar aquí un poquito del inicial voy a tomar aquí desde acá arriba otra empiezo en delgado y voy bajando esto lo habíamos visto en técnicas de uso de pincel en acuarela muy delgadito no importa que me quede así es un árbol no importa que la rama esté chueca rota partida etcétera más agua voy a ir poniendo agua aquí para que no se seque conforme voy sintiendo la pintura voy a poner aquí otra vez no le voy a poner demasiadas ramas puesto que le voy a poner follaje ahí está por ejemplo esas del otro lado un poquito más de agua para que fluya yo voy a poner una más aquí abajo en grueso y voy acomodando según como yo quiera esto de dibujar un árbol prácticamente es al azar eso ya lo sé entonces aquí una más delgada una más gruesa etcétera ahí está ya cuando ya la tengo completa cuando ya tengo el esqueleto completo como yo lo quiera como me sea más fácil voy a enjuagar mi pincel hay diferentes maneras de hacer el follaje de un árbol vamos a hacer una aquí por ejemplo tengo café necesito agregarle más amarillo para empezar a hacerlo verde un poquito de blanco y hago un tono muy diferente para que me funcione necesito más azul entonces voy mezclando agua colores y por ejemplo así la plaza de colores que tengo sin uniformar así la puedo ir poniendo voy a tomar este para que se haga aquí otro verde no lo mezclo con este porque quiero así diferentes tonos en mi paleta y luego ya los voy poniendo acá por ejemplo este pincel me puede servir perfectamente y los voy a poner simple y sencillamente golpeo la punta de mi pincel para empezar a dar el tono más oscuro del follaje el más oscuro ahí es suficiente otra vez primero voy a hacer los más oscuros aquí y después los más claros completamente diferente a lo que hacíamos con acuarela aquí voy poniendo otro aquí ya como aquí ya no veo donde termina y donde comienza el árbol pues aquí ya puedo ponerle lo que yo quiera voy a dejar unos huecos en medio para que se vea el trabajo de las ramas porque pues para eso lo hice ahora no tiene caso taparlo una vez que tengo este debo de tener un verde más claro encima de él voy a darle un tiempo de secado de 15 a 20 segundos para que sea así sea mientras lavo mi pincel para poder hacer otro tono más suave vean como tiene azul entonces necesito quitarle eso para que se haga un tono más suave aquí que tengo blanco voy a poner un poquito de amarillo para hacer un tono de verde más claro pues a este amarillo lo que necesito es agregarle un poquito del azul que todavía tengo aquí en estado puro y hago un verde más claro sin tocar todo el amarillo porque quiero varios verdes entonces aquí voy a poner un verde un poquito más claro que el que tenía y aquí encima de él empiezo a ponerle ese no se ve ok entonces necesito más claridad más claridad significa menos azul o más amarillo no lo mezclo completamente si se fijan está ahí entremezclado ese entremezclado lo pongo aquí encima y voy generando otro tono diferente entremezclados para que se vaya acomodando el follaje solito más amarillo para que sobresalga más todavía y lo voy haciendo que sobresalga a la fuerza más amarillo y le voy poniendo un segundo tono para mi tercer tono es prácticamente amarillo con un poquitito de verde y voy a ponerle un tercer una tercera capa más amarilla que las demás amarillo golpes de pincel con la pintura ahí en directo el amarillo y lo voy poniendo para que me dé luz 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 con amarillo pero en el follaje en las otras partes puedo utilizar el blanco para que me dé más luz por ejemplo en el tronco voy a lavar mi pincel muy bien para que me dé una línea muy delgada o si tengo un pincel muy delgado pues lo puedo utilizar si tengo uno delgadito si no lo tienen como es mi caso que ahorita no tengo uno bueno si tengo pero digamos que no tengo más que este voy a hacer pintura blanca aquí ahora si voy a tomar de este que no está sucio tiene un poquito de verde no importa hago blanco diluido y quedamos este tono la puede tapar lo que ya pinté entonces aquí si puedo ponerle con este una muy delgadita y dibujar una línea de luz encima de todo lo que ya trabajé para diluirla un poquito más tomo agua y la diluyo hacia adentro que sea parte del color pero que no esté tan marcado tan distintivo ahí está ya un poquitito y ya estamos esto es lo que puedo hacer con el acrílico que no puedo hacer con el acuarela lo puedo hacer también con el óleo pero eso ya será muy después aquí por ejemplo si tengo estos colores que me sobraron puedo utilizar este voy a ponerle y dibujo otra cosa matorral con otro verde más oscuro un poquito de café y ya queda listo vamos a agregarle más todavía lo vamos a ir haciendo más largo más grande ya queda listo entonces con esto terminamos con esto damos por acabado nuestro cuadro y nuestra sesión de pintura en acrílico fase 1 para principiantes nos vemos en otro video que estén muy bien espero que se hayan divertido y hasta la próxima nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.